la culto vuelve al liderato la culto vuelve a ganar en el reino de león la culto vuelve a convencer con un juego muy serio que a todo el mundo convence empezamos por lo que digo en la introducción no otro gran partido de nuestra culto donde venía o volvía mejor dicho Alberto Solís e Íñigo Muñoz y también con otros jugadores importantes como Alaino Yarzun o Antón Escobar esos tres puntos que nos colocan en lo alto de la clasificación y sobre todo esos primeros 30 minutos que convencieron desde un principio vamos a ver el inicio del partido donde como os digo esos primeros 25-30 minutos fueron avasalladores y donde el gol llegó muy muy pronto en esa jugada por la banda derecha que ahora vamos a ver donde la cogía un muguruza que volvía a ser titular tras la baja de Calderón y ponía este caramelito para Martín Solar un buen remate de cabeza también de Martín Solar que empieza a ser uno de los jugadores más goleadores del equipo y como digo esa banda derecha irregular quizás a la izquierda en la izquierda estaba Jaume Poli y Samanes y en esa banda derecha pues que era prácticamente toda para muguruza empezaban a llegar las primeras oportunidades y es verdad que nos faltó quizás ese último pase nos costó mucho seguía la cultural por esa banda derecha muguruza que a punto estaba de meter el segundo y bueno que pedía perdón por tenía un pase atrás que quizás hubiera sido mejor opción comenzaba la segunda mitad y bueno que destacar del partido ese Kevin Presa que empieza a ser importante tras la baja de Barry que luego salía en la segunda mitad creo que tenía 15-10 minutos más o menos y que vimos que volvía a un gran nivel también por la banda izquierda tenía sus oportunidades y bueno aquí que pedía penalti no se lo daban luego más tarde vamos a ver cómo finalmente le pitaron penalti a favor de la Pultu también vamos a analizar cómo fue el penalti y bueno si es verdad que hubo 5-10 minutos del Real Unión bastante peligrosos como por ejemplo esta ocasión que mandaba al palo derecho de la portería defendida por Miguel Bañuz y empezaba a apretar mucho el equipo Irundarra esta fue quizás la más clara con esa triple oportunidad y donde bueno Miguel Bañuz finalmente creo que no despejaba córner pero sí que hizo dos buenas paradas esta fue clarísima, clarísima creo que fue escudero si no me equivoco bueno y aquí va a llegar el penalti vamos a analizar el penalti porque a mí en el directo viendo el partido no me pareció del todo vamos a ver cómo fue es que yo sigo sin... voy a mirarlo en esta pantalla que lo tengo grande es que yo creo que no es penalti a ver otra vez no me parece penalti o sea no me parece suficiente como para derribar al jugador no sé vosotros qué os parece ponérmelo aquí abajo en los comentarios si os parece o no penalti me parece justísimo y que Samanes esta vez sí como decía y digo esta vez sí no por él sino porque el último penalti en Tarragona lo había fallado Berto González Berto González que este partido no lo jugaba por unos problemas físicos que tenía y Samanes al igual que digo de Martín Solar que empieza a ser uno de los goleadores importantes del equipo así que bueno pues ese resultado final con ese 2-0 otro partido como digo otro partido bueno de la cultural en el que convence y que sobre todo se iba a aprovechar que luego vamos a ver más adelante de los resultados de sus rivales aquí moría el partido aquí terminaba y bueno pues qué comentar yo creo que a destacar sobre todo dos cosas que las he dicho sobre todo Kevin Presa el partido que ha hecho Kevin Presa si es verdad que en Tarragona el equipo estuvo muy irregular tampoco le vamos a juzgar por ello a nivel individual pero yo creo que Kevin Presa desde la baja de Barry ha rendido a un muy buen nivel también quería destacar sobre todo a Muguruza Muguruza que es que es muy similar a lo que le ha pasado a Kevin Presa es decir son jugadores que están en el banquillo esperando su oportunidad y que cuando salen rinden pues al 100-120% como estamos viendo Muguruza asistencia y otro penalti que provoca para ese 2-0 y bueno yo creo que lo último y ya parece que nos estamos acostumbrando pero es que hay que hablar de la defensa hay que hablar de la pareja de Fornos y Rodri es que son dos jugadores que se complementan súper bien y que están rindiendo a un nivel muy pero que muy bueno vamos a ver ahora también los resultados de los demás equipos y bueno sobre todo la clasificación una clasificación en la que como digo estamos líderes perdía el Barça Atleti contra un deportivo de la Coruña que ganaba en el último segundo con gol de Davo y a pase de Lucas Pérez y bueno así otros partidos que interesan a Kultu es ese 2-0 del Unionistas de Salamanca al Nastic de Tarragona un Nastic de Tarragona que la semana pasada nos metió 3-0 en su casa en el Nouestad y ganaba el Lugo 0-1 al Sestao y bueno se está metiendo cada vez más en esas zonas de playoff el Celta Fortuna ganaba 2-3 en un partido absolutamente loco me cuentan desde Logroño que el partido hubiera podido ponerse en los primeros 30 minutos 0-3-0-4 perfectamente y sin embargo fue el Logroñés el primero en meter el gol y otro partido destacado es ese Real Sociedad B contra la Ponferradina que se saldaba con 1-2 y en un partido donde la Real B perdía esa imbatibilidad que tenía no había perdido ningún partido y fíjate lo hizo contra la Ponferradina la Ponferradina que junto a la Cultural es el equipo menos goleado de toda la primera federación y ahora sí vamos a ver la clasificación ahí vemos a nuestra cultu líder es que lo vemos así y nos estamos mal acostumbrando de verdad después de todo lo que hemos pasado y ver así la clasificación mira yo hay veces que estoy jodido lo que sea y digo voy a ver la clasificación y te sube la moral verla, claro que sí líder la Cultural del Leonesa con esos 30 puntos 9 ganados, 3 empatados, 3 perdidos y bueno luego nos sigue el Celta Fortuna que tenemos que visitar y que luego más adelante hablaremos en el vídeo de este equipo Celta Fortuna, Ponferradina ambos con 29 puntos con 28 la Real Sociedad B que como digo perdió la imbatibilidad y el Barça Athletic un Barça Athletic con un Diego Perkan suplente lleva dos partidos seguidos de suplente y bueno parece ser que Rafa Márquez está decidiendo dar oportunidad a otros jugadores y bueno luego está como digo el Lugo quizás se podía dividir la clasificación pues de ese décimo al sexto y de ese sexto al primero ¿verdad? el Lugo, el Arenteiro que está en una dinámica súper buena aquí vemos los últimos 5 partidos 3 ganados en los 3 últimos y 2 empatados ahí para completar esa terna de 5 partidos el Fuenlabrada que continúa mitad de tabla el Nastic de Tarragona que está siendo muy irregular si es verdad que empezó muy bien pero ahora está siendo muy irregular y un Deportivo de La Coruña que está ahí y es que no se nos va a tener que olvidar el Deportivo porque los de Idiaket si es verdad que no han empezado muy bien pero fíjate los últimos 4 partidos no han perdido ninguno y yo creo que va a estar arriba yo os lo dije desde un principio creo que va a estar arriba y es que tiene un equipazo al final si es verdad que tiene equipos jugadores, perdón, muy veteranos pero va a estar arriba y luego bueno el Real Unión que baja esos puestos quizás esos últimos partidos de mala dinámica y termina la clasificación con 5 equipos que están en puestos de descenso que son Tarazona Rayo Majadahondas Estado Teruel y Sabadell como os digo vamos a hablar también de el próximo partido el próximo partido frente al Celta Fortuna ese día 9 de diciembre a las 8 de la tarde y todavía no hay muy claro dónde se va a jugar hay gente que habla de que se va a jugar en Balaidos hay otra que se que habla que se va a jugar en Barreiro que es donde habitualmente juega el filial gallego y claro la posibilidad que hay de que se juegue en Balaidos es que debido a la iluminación a la poca iluminación que hay en Barreiro vamos a hablar de un Celta Fortuna que tiene como capitán y quizás uno de los jugadores más importantes ofensivamente que es Raúl Blanco también podríamos hablar de otros jugadores como Hugo Álvarez o Alfond un Alfond que estaba hasta hace muy poco en el Racing de Santander pero que procede de la cantera del Celta y bueno partidazo por todo lo alto primero contra segundo visitamos uno de los campos donde yo creo que en los últimos años hemos sufrido mucho nos ha costado mucho de hecho yo el último partido no sé si fue hace dos años lo recuerdo muy mal porque parecía que nos iban a meter siete goles e incluso yo creo que fue el partido en el que Dani Sotre se lesionó ahí en los últimos minutos expulsaron también a Curro Torres no sé si lo recordáis pero la verdad es que vaya tela de partido lo dicho el Celta que si es verdad que en los últimos cinco partidos ha jugado o sea ha perdido dos partidos pero es un equipo con mucha profundidad muy lanzado al ataque y que seguramente ponga en muchos aprietos a nuestra cultu y bueno ya vamos a finalizar el vídeo si es verdad y os hice antes la pregunta que me gustaría que me comentarais por aquí abajo si creéis que fue penalti la acción contra Muguruza en el partido del Real Unión contra la cultu comentármelo por aquí abajo y nada muchas gracias por ver el vídeo darle un like suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo adiós y